Shardard, jugador español, persigue el arte de la espada. ¿Un arte ya perdido hoy en día que nos recuerda lo tranquilo que solía ser este juego hasta que llegó NTSC? David Falcon, personaje bastante odiado por muchos jugadores. Odiado sin justificación diría, pero definitivamente, definitivamente. Sin embargo, en otras épocas antiguas se celebraba mucho el combo conocido como Stomp Knee. Oh, el Stomp Knee, sí. Yo lo recuerdo, lo recuerdo muy bien. Los efectos eléctricos. Eléctrico era ese combo. Me gustaba verlo, me la ponía dura. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiesen puesto los efectos eléctricos de la rodilla? ¡Qué bueno! ¡Vaya stock! Poneos una bufanda. Yo estoy con la bufanda y la copa de vino. Aptil, Aptil, Aptil con bazo. Una cosa que se puede decir, claro, el movimiento de Final Taco es sublime. La verdad es que se mueve bastante bien. Es una cosa que suelen compartir los Falcons en general. Se mueven muy bien, sí. Se mueven muy odios. ¡Muy odios, tío! ¡Joder, me cago en la puta! Eso ha estado bien, pero ha sido lame. Ha sido lame porque... Claro, hombre. Y lo que ha hecho Mark, no. Lo que ha hecho Mark sí que está bastante guay. Quiero decir... ¡Joder! Hay que calcularlo bien. Y hacia qué dirección lo vas a calcular. Porque podría haber hecho el Fs más hacia el otro lado. Y no lo ha hecho. Pues sí. Nos mandan saludos Juan Pablo de Antequera, que está pasando un turno de noche de guardia en el parking de las Retamas, escuchándonos. Saludos, Juan Pablo. Espero que lo estés pasando bien en esta velada. Saludos, Juan Pablo. Espero que disfrutes el mismo tema que tenemos para ti. Una noche en Mushroom Kingdom. Una noche en Mushroom Kingdom. Subimos un poco el volumen. Y avanzamos con nuestra siguiente partida. A ver... Oye, pues ha ganado Sharda. ¿Quién lo diría? ¿Quiénes habéis apostado por Sharda, por cierto?